Y este tema se llama la banda apasionada, oigo Y esta es la mera, mera banda arrepentida, oiga Y ahí te va, saludito, compa Garibaldi A parada y compita, Víctor Mondragón Y donde anda esta raza de Guerrero y Michacán, oiga Cuando un hombre se apasiona Por una mujer casada A todos sale dispuesto, solito en la madrugada Esta noche vengo a verte Dulce amor del alma mía A las doce de la noche no vayas a estar dormida Deja la ventana abierta Con la puerta mal cerrada Ya se va la luz del día Ya llegó el hombre que te ama Y ahí le va un saludo a la raza de Flatepe Guerrero, oiga Y arriba México Si sospecha tu marido Que algo raro está pasando Dale un beso y un abrazo Pa' que no esté molestando Esta noche vengo a verte Esta noche vengo a verte Ya me voy Ya me voy morena linda Dame un beso en tu ventana Ya llegó la luz del día Ya se va el hombre que te ama Y que tal gente Buenas noches Recién el saludo De la mera mera banda Rebeldía con Pinta Y arriba México Y arriba México Y arriba Eso es todo Comparito ¡Gracias! ¡Gracias!